¿Viste que está creciendo muchísimo acá? Sí Hola, hola, buenas tardes Les tenemos otra casita que estamos ya en la etapa final de acabados Esta propiedad la tengo en 200 metros de terreno y 115 en construcción Tenemos un espacio excelente para una alberquita de muy buen tamaño sin ningún problema La construcción está 100% tradicional Tenemos escrituras públicas Puede pasar para cualquier crédito hipotecario Y vamos a checar por dentro como tenemos la distribución Esta propiedad la tenemos en Diecapixtla Ya se las entregamos con sus accesorios prácticamente de la cocina los accesorios del baño pero bueno vamos a ver ahorita distribución Esta es preventa lo que vamos a empezar a manejar una preventa Tenemos un baño completo Salita, cocina, comedor Este es lo que viene siendo la cocina Para el comedor o ante comedor Y lo que es la sala Conexiones Se entrega totalmente terminada Pero bueno ya quisimos avanzar con la cuestión de arrancar con preventa Este es el área común Este el área de lavado perdón para tratar de de tener abajo el área de lavado o lo podemos hacer en la parte de arriba que la idea primordial es un roof garden por las vistas espectaculares que tenemos aquí Abajo bueno aquí tenemos prácticamente un baño completo está excelente la podemos mostrar a cualquier hora y día de la semana los teléfonos donde nos pueden localizar es el 735 123 75 55 y el 735 268 6505 con Marcos Páez este es otro baño completo que claro va con sus accesorios de baño ahorita me estoy adelantando al video para tratar de venderlo en preventa esta es una de las recámaras es un fraccionamiento que está arrancando ahorita esta recámara tiene su baño completo y sus ventanales que están de muy buen tamaño vamos a ver son dos recámaras más con sus balconcitos con sus balconcitos su pasto vamos a ver la tercera de la cámara tiene su espacio para closet su espacio para su closet en youtube nos pueden encontrar como Marcos Mark o poniendo el número de teléfono de nosotros el 735 123 75 55 y les aparece de inmediato este nuestros videos los invitamos que se suscriban a nuestro canal bueno les voy a platicar esta parte lo que es ese descanso lo dejamos para que ustedes puedan poner un frigobar con que opción o con que intención un bar perdón un frigobar es para que en esta parte se haga un roof garden si me explico aquí ahorita no se ve pero bueno ahí está la carretera que va este a Tetela del Volcán y a Yecapixla aquí a Yecapixla bueno hacia el fondo se ve la iglesia de Yecapixla y aquí las vistas son espectaculares ahorita pues bueno no lo tenemos porque hay un poquito de bruma pero el Popocatépec y la Siguat se ven preciosos se ven preciosos aquí los volcanes ahorita no lo traemos pero bueno estas se las puedo mostrar a cualquier orilla de la semana tenemos esta propiedad y otras más aquí tenemos la ventaja de que se pone se puede poner una palapita aquí arriba un roof garden para que se trate de hacerla prácticamente más práctico y aprovechable esta parte es una colonia es un fraccionamiento que está arrancando y la verdad es que tiene muy buenas ventajas por los accesos aquí prácticamente la iglesia de a Yecapixla esa es la iglesia esta es a unos cinco minutitos aquí está la gasolinera la de Yecapixla y pues bueno quedan sus órdenes para que se las pueda yo mostrar cualquier día de la semana en Facebook nos encuentran como de venta de casas en Cotla, Morelos y como Marcos Mart primero también nos localizan así los teléfonos siete treinta y cinco ciento veintitrés setenta y cinco cincuenta y cinco quedan sus órdenes tenemos esta propiedad y otras más si buscan a lo mejor alguna propiedad en específico con especificaciones me las pueden mandar y se las encuentro se las busco de igual manera si van a adquirir alguna propiedad les puede llevar a cabo su crédito hipotecario o la gestoría del crédito y si quieren que les busque alguna propiedad en renta en venta o que les ayude con su negociación para el cierre de la operación con todo gusto yo estoy a sus órdenes a cualquier hora y día de la semana mándenme en un whatsapp y los atendemos saludos gracias 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 por ver el video.